¡Fanática de Ipica! Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronóstico para el hipódromo de Gold Trim Park. Hoy viernes 4 de junio de este año 2021, listos para llevarles la información y bienvenidos a nombre de nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Ipica TV, Claudio Espadaro, Pedro Cacela, Alfredo Alfonso y un servidor en el Caribe Palma, listos para llevarles los pronósticos para esta tarde en Gold Trim Park. Las carreras comienzan hoy a las 2 de la tarde, a las 2 en punto, es la partida de la primera del programa y vamos a ver las condiciones del clima ahí en la pantalla de Ipica TV, ahí lo tienen, el clima para esta tarde, 85 grados Fahrenheit, 29 grados centígrados, la pista de tierra está rápida esta tarde en Gold Trim y la grama firme en la jornada Ipica de hoy. Vamos a ver los pronósticos del día para que vayan orientándose sus análisis desde la primera y hasta la novena y los tienen de un servidor, 3 picks o 3 marcas por carrera, por competencia y vamos a ver ahora el ticket para el Olympic 5 por 75 dólares. Estamos reforzados en la segunda y la quinta de esta tarde que son dos carreras complicadas, nuestra fija, nuestra línea en la tercera King of Dreams, el número 1 con Emisal Jaramillo, nuestro best best en la jornada Ipica de hoy en Gold Trim Park, en la tercera el 1 King of Dreams. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico para la jornada Ipica de hoy viernes en Gold Trim Park, primera del programa, mil metros en grama, pura velocidad para estos caballos de 3 y más años, made in por 16 mil dólares. Vamos a abrir con el número 1, Bulk, el pupilo de Juan Carlos Ávila con el jinete José Morelos, el número 8, Grand Union, el otro que presenta el Catire Ávila con Marco Meneses, que está de super turno, y el número 10, Bella Future, con Miguel Ángel Vázquez, nuestra tercera selección, el pupilo de Armando de la Cerda, 1-8-10 en la primera, en la segunda de esta tarde, es en distancia de 900 metros, 4 y medio Fernand, para potrillos doceñeros, nativos de la Florida, en este made in Special Way por 60 mil dólares. Vamos a abrir con el número 4, Kenjun Mandate, con Jesús Ríos, el pupilo de Michael Yates, el número 6, Zima y Meister, con Chantal Sutherland, este pupilo de Kelsey Danner, y el número 7, Hope in him, Hope in him, con Edwin González, este debutante de Joseph Orseno, así que 4, 6 y 7 en la segunda del programa, pasamos así a la tercera carrera de esta tarde, aquí corre nuestra fija, nuestra línea, se trata del número 1, King of Dreams, el pupilo del Catire Ávila con Emisael Jaramillo, caballo que, bueno, viene de perder una carrera para llorar en su última competencia, un super video, él corrió en el State por 75 mil dólares, perdió un cuarto de cuerpo, lo fusiló en plena sentencia Jesse Stein, o Jesse Stein, se lo ganó en 101 segundos y dos quintos para 1.700 metros, un caballo galopador, él corre muy bien, está a 1.800 metros en grama, y yo pienso que va a salir disparado en la punta, y hasta la raya se le va a venir con un jinete, que es un verdadero experto, corriendo ejemplares en velocidad, como lo dice el campeón Emisael Jaramillo, que en Junta con Juan Carlos Ávila tienen 18% de efectividad en victorias, caballo que anda súper extraordinario, voló el pasado 28 de mayo, 47 segundos exactos, trabajó los cuatro Fernand, eso fue hace 7 días, así que de fija y de línea el 1, King of Dreams número 1, este es mi best best para esta tarde, vamos al Rainbow Six entonces, la cuarta del programa, 200 mil dólares garantizados para un ticket único esta tarde en Goldstream Park, vamos a ver los tickets ahora, comenzando con el de Pedro por 102 dólares con 40, doble línea en la cuarta, 3 y 5, y en la novena del programa en línea, Farmstrom número 2, es la base de Pedro en la última de esta tarde en Goldstream Park, ahí tienen el ticket que recomienda Alfredo Alfonso por 86 dólares con 40, una doble línea en la cuarta, 3 y 6, y otra doble línea en la octava, el 5 y el 6, vamos entonces a ver nuestro ticket por 96 dólares en la sexta carrera, la número 8, Missing Link, número 8 es mi fija, mi línea para esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park, y vamos a arrancar con el pronóstico de esta cuarta del programa, esta prueba es un Made in Special Way por 50 mil dólares, son yeguas de 3 y más años, 6 fernos en la pista de arena, la pista principal de Goldstream Park, 1,200 metros en tierra, y son todas nativas de California, estas participantes pienso que van a decidir, esta yegua Mackenzie's Girl, la pupila de Ken Suisi, con Miguel Ángel Vázquez, es la número 3, es mi primera selección, 2 segundos de manera consecutiva, su última se perdió en 77 segundos y 2 quintos para la distancia de 1.300 metros, hay yegua que anda súper extraordinaria, Ken Suisi en junta con Miguel Ángel Vázquez tienen 19% de efectividad en victorias, de las que han corrido, es la mejor que lo ha hecho, y si me apuran mucho en combinaciones económicas pudiera jugarla con carácter de línea, el único temor que tengo yo en esta carrera es con la debutante, Kamar Tak, la pupila de Terry Pompay con Emisa del Jaramillo, la yegua que debutta con 10 trabajos extraordinarios, está a la sana hija de Bionens, Kamar Tak, el pasado 4 de abril trabajó 35 segundos exactos a los 600 metros, los 3 fernos del aparato, fue el mejor ejercicio de 41 ejemplares que trabajaron en esa distancia, el 28 de abril 47 segundos y 2 quintos trabajó los 800 metros o 4 fernos, fue el segundo mejor trabajo de 8 ejemplares que trabajaron en esa distancia y el día 27 de mayo fue su último trabajo, 4 fernos en 49-1, muy bien y muy cómoda, este entrenador a Terry Pompay, Teresa Pompay tiene 6% efectividad debutando en carreras de velocidad un sprint 13% y repito, es la enemiga para mí de la número 3, así la coloqué en nuestro ticket, 3 y 5 deciden para mí en la cuarta, vamos a la quinta que es la primera válida para el Leipzig 5, ahí tienen el ticket en la pantalla de Ípica TV por 54 dólares, Leasing Link, la número 8 como fija, como línea en este Leipzig 5, en la sexta carrera. Vamos a comentarles entonces rápidamente esta quinta del programa, un claiming por 6.250 dólares para caballos de tres y más años, una milla en la pista principal o la pista de arena, luce muchísimo este ejemplar Excalibur, este caballo que bueno, está de súper turno, parece un eterno segundón, este ejemplar viene de 4 segundos de manera consecutiva y las 4 carreras o por lo menos sus 3 últimas, bueno, ha perdido 3 carreras increíbles, 3 carreras para llorar, en su última perdió a nariz, lo fusilaron en plena raya, en plena sentencia a Ranger Up, se perdió un 97 segundos de un quinto, vuelve a correr con las mismas 126 libras, la única diferencia es que ahora lo entrena Walter Goodgar, este trainer la reclamó en su última competencia, tiene 0% cuando reclamó por primera vez, pero sin duda alguna es la enemiga vencer a Excalibur, es mi primera selección, la corre el campeón italiano Luca Panicci, vamos a incluir al 8, Harper Goluki con Sammy Camacho, igual que viene a arribar cuarta, 8 cuerpos en su última carrera, la pupila José Francisco D'Angelo, muchísima oportunidad el triunfo y el 5, Cleon con Chantal Sutherland, pupila de Jorge Delgado, rompió el maiden en gran forma en su última carrera, reapareciendo este caballo, mucha oportunidad de repetir, este trainer cuando pasa de la distancia corta a la larga, Jorge Delgado tiene 29% de efectividad en victorias y 33% cuando corren junta con Chantal Sutherland, así que 2.85 para mí en la quinta, vamos a la sexta de esta tarde, comienza el Lady Ford, ahí tienen el ticket por 18 dólares, en la sexta el 8, Missing Link, número 8, es mi fija, mi línea, me llevo a que anda transformada, lanzada a correr, repito, 18 dólares el ticket, con el, en la sexta el 8 como base, como fija en el Lady Ford, vamos a abrir con Missing Link, repito, como fija, como línea, yo la coloqué ahí en nuestra hoja de pronósticos en la página web de Western Park, como el no se caigan, ahí te llevo a Missing Link, me llevo a que se sabe de memoria, este tiro de mil metros, ha corrido seis veces la distancia, tiene cuatro primeros y un segundo, esta llegó a Missing Link, es un cohete, esta pupila de David Fox, David Fox tiene 29% de efectividad en victorias para repetir su carrera anterior o para seguir la racha de victorias y con Emisal Jaramillo tiene 16% de efectividad en victorias, ya viene de ganar en 56 segundos y tres quintos en su última carrera el pasado 7 de mayo, un claiming por 20 mil dólares, es cierto que está ahora subida un claiming de 35 mil, pero me agrada para seguir su racha de triunfo, su racha de victorias y para repetir este cohete de Missing Link, de fija y de línea, el 8 Missing Link con Jaramillo en la sexta de esta tarde en Goldstream Park, vamos a la séptima, que es la cuarta válida para el Rainbow Six, un optional claiming por 75 mil dólares, son caballos de tres años, 1200 metros de distancia, me agrada mucho Flamingo Hawk, el número 4, el pupilo de Safi Joseph Jr. con Edwin González, viene de ganar en terminante demostración en su última carrera, en 70 segundos y un quinto, un Bayer de 74 puntos, este trainer Safi Joseph, el campeón de la Florida, tiene 23% de efectividad en victorias para repetir su carrera anterior y 36% cuando corre con el Boricua Edwin González en Junta, primera marca para mí el 4 Flamingo Hawk, el 3 Speed Gun, otro que ganó en terminante demostración en gran forma en su última carrera en 74, aunque se ganó a los ejemplares nacidos en la Florida y ahora va a correr en un lote abierto, pero es un caballo que anda muy bien, este trainer Rubén Gracia cuando corre Junta con Sammy Camacho tiene 50% de efectividad en victoria segunda selección y el 1 Real Talk, otro ejemplar que viene de arribar segundo en gran forma en este mismo lote, mucha oportunidad de ganar con Emisal Jaramillo, el pupilo de Carlos David, así que 4-3-1 en la séptima, vamos a la octava, la quinta válida para el Rainbow Six, unos que en el claiming por 35 mil dólares, caballo de tres años, los participantes, mil metros en grama, pura velocidad, voy a abrir con Hal Sion Dias, con Emisal Jaramillo, tremendo video, él arribó tercero en su última carrera, dos cuerpos y tres cuartos, vean el video, después la raya alcanzó a Mamba on 3 y lo desplazó, mucha oportunidad, primera selección para mí, el 5, el 2, el Break Throat, con José Morelos, el pupilo del Catire Ávila, le colocó unas gringolas, Juan Carlos Ávila, este ejemplar, atención con ese detalle, un ejemplar que pudiera salir como disparado en la punta e intentar venirse de tiro a tiro, este número 2 y el 6, Today's the Day, que está lanzado a correr, ganó en gran forma en su última carrera y tiene mucha oportunidad de repetir su victoria anterior, un caballo que tiene dos primeros, dos segundos y un tercero en este tiro, 5, 12 en la octava y en la última, vamos a la novena, de Goldtrim Park, un maiden por 12 mil 500 dólares, una milla en grama esta carrera, vamos a abrir con el número 2, Frank Drone, esta es la línea que recomienda nuestro compañero Pedro Cacela, un ejemplar que tiene un tremendo segundo en su antepenúltima competencia, en 1700 metros, perdió a cabeza, es la carrera que lo acredita para llevarse la victoria, sin embargo, es la última del programa y luce muy pareja la carrera, el 8, Joyful Surprise con Gadiel Martínez, corre con 118 libras, es el otro cuatroañero de la carrera, tremendo segundo de Navajo Creek en su última competencia, 96 segundos y tres quintos para este mismo tiro de la milla, segunda marca el 8 y el 1, Captain Ziggy con Marcos Meneses, este pupilo de Georgina Baxter, un ejemplar que se viene acercando poquito a poco en cada una de sus presentaciones y pueden sorprender a los favoritos en esta novena del programa, 2, 8 y 1 para mí en la última de esta tarde en Goldtrim Park, amigos gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronósticos, sigan con nuestra transmisión en vivo por aquí por la pantalla de Ipica TV y a las 2 en punto, la partida de la primera del programa para el hipódromo de Goldtrim Park.